La policía cuenta con un grupo cuyo trabajo es atacar narcotraficantes, sicarios, pandilleros y quienes llevan dinero ilícito. Cualquier persona que no quiera a estas unidades puede hacerles un atentado, ya sea contra su vida, ya que le está afectando en el negocio, la distribución de sustancias y de sustancias. El olfato es la herramienta principal para un agente canino antinarcótico, conocidos como los K9. El deber de estos elementos caninos es ubicar drogas, dinero ilícito, armas, municiones, explosivos, hasta celulares en los centros preventivos. Tenemos perros en la unidad de explosivos, Didae, unidad antinarcótica a nivel república. Y tenemos dos ejemplares caninos que detectan celulares, que estos prestan su servicio en el centro penitenciario. Ellos son adiestrados en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino, ubicada en la aldea El Serinal de Barberena, Santa Rosa, donde hasta el momento se encuentran capacitándose y entrenando 55 perros, quienes son apoyados por un agente antinarcótico quien es su guía. Son seleccionados en Estados Unidos, son comprados por sección de INL Embajada Americana y donados a la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica. Según Rodvin Flores, instructor de los agentes K9, estos caninos no hacen un trabajo. Lo que ellos hacen es jugar y buscar su premio, que es una pelota de tenis. Los pasos de entrenamiento prácticamente son que al perro le guste jugar con objetos de recompensa, pelota de tenis. Tenemos un área específica donde nosotros entrenamos a los perros candidatos a detectores de sustancias inclusivas y narcóticos. El perro olfatea una substancia y nosotros de premio le damos una pelota. El hecho que la gente dice que los drogamos es falso. Cada guía debe entender o conocer cómo reaccionan los perros ante la localización de productos penados por la ley. Tengo que sacar yo un curso o venir a la escuela para capacitarme, para yo poder manejar un perro de estos detectores y saber las reacciones que él hace cuando encuentra una substancia. La mayor satisfacción de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica es ver los resultados positivos de estos agentes. Se siente agradable cuando un perro sale en las noticias que ha decomisado sustancias ilícitas. Esta unidad de perros especiales están en servicio durante 10 años. Luego son jubilados y es ahí donde entra el trabajo de las nuevas generaciones para seguir luchando en contra de las bandas criminales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!